La Comunidad General de Regantes ha pedido a todas las comunidades que quedan por modernizar los regadíos que lo hagan cuanto antes porque será un requisito imprescindible para que puedan acceder al agua de la presa de Rulles una vez que estén las conducciones concluidas dentro de unos años. Al final todo el mundo tendrá que regar por goteo porque además será un condicionante de las conducciones derivadas de Rulles porque nos darán dotación para riego por goteo. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal. En unos instantes ampliamos esta información y les ofrecemos las novedades sobre la tramitación de las canalizaciones de la presa de Rulles. Antes le resumimos en titulares otras noticias de la jornada. El Ayuntamiento de Motril realiza una serie de recomendaciones de cara a mantener la seguridad en la Semana Santa. Los padres interesados podrán escolarizar a sus hijos en los centros educativos hasta el lunes. Emergencia del 112 Andalucía gestiona 529 incidencias el pasado fin de semana en la provincia. La autoridad portuaria saca concurso a la conservación, mantenimiento y pequeñas obras del puerto de Motril durante los próximos seis años por casi 4,5 millones de euros. Pues comenzamos este informativo con la noticia que lo abríamos. La Comunidad General de Regantes insta a todas las comunidades que quedan por modernizar los regadíos a que lo hagan cuanto antes porque será un requisito imprescindible para que puedan acceder al agua de la presa de Rulles una vez que estén las conducciones concluidas dentro de unos años. Así lo ha explicado el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alunso, en una entrevista concedida al programa Sector Primario que Telemotril emitirá el martes de la semana que viene a partir de las 10 de la noche. Al final todo el mundo tendrá que regar por goteo porque además será un condicionante de las conducciones, de las conducciones derivadas de Rulles porque nos darán dotación para riego por goteo, no para riego a pie, pues nos obligarán de la manera que sea a hacerlo, está claro. Según Antonio Alonso son pocas las comunidades que quedan por modernizar sus regadíos, entre ellas la de la Vega de Motril, no integrada en la Comunidad General, ya que el resto lo tomaron como una prioridad hace tiempo para reducir costes y ahorrar agua, lo que redunda en algo positivo para el medioambiente. Pero todavía faltan algunas, que tendrán que entrar o no, pero que dependiendo de si entran o no, tendrán acceso al agua o no tendrán acceso al agua de estas conducciones. De todas las comunidades que hay dentro de la Comunidad General, yo creo que el 90% alto, riegan por goteo, vaya, tienen la modernización de regadío realizada, riegan por goteo casi todas. Hay algunas todavía que son los riegos tradicionales de Almuñaca, Río Verde, que riega todavía a pie, de la que yo soy presidente, que por eso me eligieron, de la que yo soy presidente, que es la cota 100 de Salobreña, Nuestra Señora de Rosario. Por otro lado, el presidente de los regantes surgió al Ministerio de Medio Ambiente para que concluya lo antes posible el proyecto general de abastecimiento de la presa de Rules para que puedan empezar a redactarse los documentos de cada una de las 12 canalizaciones y que se inicien las obras lo antes posible. En el proyecto se prevén 12 proyectos constructivos. Tenemos los dineros, los dineros en los presupuestos generales del Estado tenemos 6 millones para redactarlos, pero hasta que no terminemos el proyecto este general no nos dan permiso para redactarlos y entonces pues así estamos. En ese sentido, Alonso confió en que las primeras obras puedan iniciarse a finales de 2020 o en los primeros meses de 2021. Que queremos que todo el mundo nos ayude, no interfiera, no ponga palitos en las ruedas, sino al revés, que nos ayude. Ahora que tenemos el apoyo de la Administración central, el apoyo de la Administración autonómica, el apoyo de la Cámara de Comercio, de AECOS, de todos los órganos del litoral. Ahora es el momento justo de poderlo sacar adelante si no hay interferencias extrañas. El presidente de los regantes pidió la unión de toda la costa tropical y de las administraciones para sacar adelante este proyecto. Oficialmente la comunidad general no tiene idea de cuándo van a empezar. Yo estimo que, sumando el tiempo que falta para el estudio de impacto ambiental, sumando la ejecución o la redacción de algunos de los proyectos constructivos, sumando todo eso, a ver si al final del 2020 podemos estar empezando a hacer alguna obra. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el régimen de precios de los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros educativos públicos de Andalucía, así como en las residencias escolares. El acuerdo mantiene las tasas vigentes desde 2009. Y si les parece, vamos a hablar ahora de seguridad en la Semana Santa, porque el Ayuntamiento de Motril, a través del Área de Seguridad Ciudadana, ha emitido una serie de recomendaciones para velar por la seguridad de las personas durante la celebración de la Semana Santa en Motril, dado que se producen importantes aglomeraciones de público en momentos puntuales. Desde el ente municipal se aconseja mantener la calma en todo momento ante un posible bulo o mentira, ya que de una conducta serena, en la mayoría de los casos, dependerá la solución del problema. Nunca salir corriendo sin antes analizar el peligro. También hay que evitar embudos o cuellos de botella, ya que si se llegara a producir estas situaciones, se podría correr el peligro de aplastamiento, aconsejando colocarse en los laterales de la calle con los brazos doblados y pegados al pecho. Si se participa en el cortejo y porta cualquier insignia o cirio, debe colocarse de igual manera, a los dos lados de la calle, lo más pegado posible a la pared para no ocasionar golpes o heridas con los enseres que porta el resto de participantes. En caso de caer al suelo, el principal consejo es adoptar la posición fetal, cubrirse la cabeza con los brazos y mantenerse así hasta que la situación vuelva a la normalidad. También es necesario coger en brazos a los menores, pues en este tipo de situaciones es fácil que se pierdan o que queden paralizados y corran el riesgo de ser atrapados, empujados por la gente o aplastados, o que puedan extraviarse. Por último, es imprescindible seguir las instrucciones de los servicios de Policía Local y Protección Civil, que estarán siempre alerta. La base operativa del Servicio de Protección Civil se encontrará ubicada en la Plaza Cruz Verde de Motril, atenta a cualquier eventualidad junto al dispositivo establecido por la Policía Local. Es aconsejable identificar a los menores con una pulsera que indique nombre y teléfono de contacto de los padres o tutor. Dichas pulseras se podrán conseguir en el Servicio de Protección Civil. Y ahora una noticia que sin duda les interesa a todos ustedes, porque los padres interesados podrán escolarizar a sus hijos para el curso 2018-2019 en los centros educativos hasta el lunes que viene. Pueden encontrar más información en la web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como en los colegios e institutos y en la sede de la Concejalía de Educación ubicada en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. El plazo de presentación de solicitudes de admisión se extenderá hasta final de mes para el más de medio millar de centros educativos de la provincia de Granada en los que se cursan estudios de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Para el resto de estudios, música, artes plásticas y diseño, idiomas, formación profesional y educación permanente, se establecen plazos diferentes en los meses de abril, mayo y junio. Para el alumnado de tres años, la Consejería de Educación oferta 11.375 plazas de nuevo ingreso distribuidas en centros de toda la provincia a las que se pueden acceder un total de 8.606 menores nacidos en 2015. Más del 80% de esas plazas ofertadas corresponden a centros públicos. Tras la modificación legislativa que entró en vigor a inicios de este curso, se garantiza plaza en los comedores y aulas matinales a todos los escolares incluidos en el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, así como al alumnado en centros de acogida y aquellos escolares cuyos progenitores presten actividad laboral remunerada y no puedan atender al menor en el horario del servicio. La red de transporte público también crecerá con 187 centros, nueve más, que ofertan este servicio incluyendo transporte ordinario y adaptado. El Servicio Coordinador de Emergencia del 112 en Andalucía, adcrito a la Consejería de Justicia Interior de la Junta de Andalucía, ha gestionado 529 incidencias en la provincia de Granada en el primer fin de semana de la Semana Santa. Según ha informado el 112, en una nota de prensa con base en el balance de actuaciones entre las 15 horas del viernes de Dolores hasta la medianoche del domingo de Ramos, la mayor parte de los avisos han sido asistencias sanitarias e incidentes relacionados con situaciones de seguridad ciudadana. A continuación, se sitúan las incidencias de tráfico, los accidentes de circulación e incendios. Por detrás se encuentran los avisos por anomalías en servicios básicos y los rescates y salvamentos y riesgos naturales, ambos con 5, entre otros. La franja horaria con más volumen de trabajo durante este primer fin de semana ha sido la comprendida entre las 8 y las 9 de la noche, intervalo en el que se han llegado a gestionar hasta 110 emergencias de media. De las 4.263 incidencias coordinadas en Andalucía por provincias, Granada está dentro de las que ha tenido un primer fin de semana con más incidencias, con los 529 avisos coordinados de los que un 32% se han registrado en la capital y el resto en la provincia. La autoridad portuaria ha sacado a concurso la conservación, mantenimiento y pequeñas obras en el puerto de Motril durante los próximos 6 años por más de 4,44 millones de euros con el IVA incluido. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta las 2 de la tarde del 14 de mayo de lunes a viernes en el registro de la autoridad portuaria. Según el pliego de condiciones al que han tenido acceso Telemotril y Onda Sur, la empresa adjudicataria firmará un contrato por un año renovable por 5 más si existe acuerdo entre las partes. Cada anualidad la compañía recibirá un máximo de casi 673.000 euros que es lo que ha presupuestado la autoridad portuaria aunque todo dependerá de la cuantía a la baja por la que se adjudique el contrato. Entre las tareas que deberán llevar a cabo los empleados de la empresa ganadora figuran el apoyo a los trabajadores de mantenimiento de la autoridad portuaria de Motril trabajos para el centro de inspección fronteriza balizamiento y señalización reparaciones de las líneas de agua reparaciones de electricidad y telecomunicaciones reparación de pavimentos y arquetas o labores de reparación de mobiliario urbano y jardinería. Además, los empleados de la compañía tendrán que hacerse cargo de reparación de las defensas de las dársenas y de los norais así como de demoliciones y labores de pintura mudanzas y traslados actuaciones medioambientales así como en estructuras metálicas y de carpintería y otras obras menores igualmente trabajos de conservación de los viales del recinto portuario. Para finalizar, el contratista deberá colocar los carteles de obra y señalización necesaria de los trabajos que ejecute en cada momento. La compañía no podrá ceder el contrato a otra empresa aunque sí podrá subcontratar los servicios que deberá prestar hasta un 60%. La Dirección General de Tráfico iniciará el miércoles la segunda fase de una operación especial en las carreteras de la costa con motivo de la Semana Santa que se mantendrá hasta el domingo. Durante esos días se esperan más de 100.000 desplazamientos por la A7, la Nacional 340 y la A44. Hasta el domingo de resurrección la Guardia Civil de Tráfico intensificará su presencia en las principales vías de la costa así como en los controles para garantizar una mayor seguridad. La DGT recomienda a aquellas personas que realicen desplazamientos durante estos días que efectúen sus salidas y regresos de una forma escalonada y eviten, en la medida de lo posible, circular en las horas de mayor tráfico, es decir, durante mañana miércoles por la tarde, durante la mañana del jueves santo y durante la tarde del domingo de resurrección. A lo largo de los días que dura esta operación especial de tráfico se paralizarán las obras que se ejecuten en estas carreteras y además se restringirá la circulación de camiones de gran tonelaje y portadores de mercancías peligrosas desde las 8 de la mañana de cada jornada a las 12 de la noche, por lo que solo podrán circular de madrugada. La DGT pide la máxima precaución ante el notable incremento de los desplazamientos que se producirá y que no consuman drogas ni alcohol si se va a coger el coche tanto en largos como en cortos recorridos. Facua recuerda los derechos del consumidor como usuario de los talleres mecánicos ante el inminente comienzo de los días festivos de la Semana Santa que moverán a miles de conductores por las carreteras de la provincia para lo que resulta fundamental que los vehículos se encuentren en buen estado. Según la organización de consumidores Facua el conductor lo primero a tener en cuenta es que aunque el coche sea nuevo hay derecho a elegir el taller al que se lleva sin que eso perjudique a la garantía del vehículo. También es fundamental pedir un presupuesto escrito de la reparación para evitar sorpresas. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de piezas y recambios de segunda mano en las reparaciones. Dichas piezas pueden utilizarse si bien debe ser el cliente quien lo autorice previamente ya que algunas como los neumáticos pueden suponer un grave problema de seguridad. En cualquier caso es importante saber que todas las operaciones de mantenimiento o reparación realizadas tienen una garantía de tres meses o dos mil kilómetros durante el cual la empresa será responsable de la reparación efectuada de ahí que haya que pedir factura. Adicionalmente el consumidor también podrá solicitar los posibles daños o perjuicios correspondientes y derivados del problema como grúas alojamientos etc. El consumidor tiene derecho a la entrega de las piezas sustituidas durante la reparación si así lo solicita. Finalmente desde Facua Granada se recuerda que los usuarios tienen derecho a solicitar las preceptivas hojas de reclamaciones en caso de que consideren que sus derechos han sido conculcados y deben ser respondidas en menos de 10 días hábiles desde la fecha en que se impongan. A las puertas de los días festivos de Semana Santa para quienes se van de vacaciones uno de los problemas es el cuidado de las plantas. Los sistemas de autorriego evitan molestar a alguien para que realice ese cuidado. Les contamos ahora cómo funciona. María Jiménez asesora de Slipan Garden explicó que uno de los sistemas más extendidos es el de las hidrojardineras cuyas ventajas son notables con respecto a los sistemas tradicionales. Tenemos una menor dedicación a la hora del riego tenemos flexibilidad a la hora del riego también aseguran que las raíces tengan la humedad necesaria para vivir y que tenemos que hacerle menos aporte de fertilizante aparte de eso también tiene las ventajas que los encontramos en cualquier color tamaño y forma en realidad este tipo de maceteros son maceteros con un sistema de reserva en el fondo de los mismos que nos permiten espaciar los riegos durante más tiempo permitiéndonos ausentarnos de casa sin la necesidad de preocuparnos por el riego de nuestras plantas Estos sistemas no solo son útiles en vacaciones sino que pueden resultar de gran ayuda a quienes quieren tener plantas pero no les prestan mucha atención porque no tienen tiempo o bien porque no les gusta la jardinería Este sistema es ideal para personas que tienen poco tiempo que no quieren estar pendientes del riego de las plantas que no pueden regar todos los días y no quieren renunciar al placer de tenerlas en casa El funcionamiento de este tipo de recipientes es muy sencillo y no requiere de mucho mantenimiento Cuando hacemos el trasplante observamos que tienen unos agujeritos pues bien tenemos que procurar rellenarlo de sustrato y apretarlo un poquito cuando hacemos el trasplante Básicamente el sustrato actuaría como una esponja y absorbería el agua del depósito hacia arriba Tenemos que tener mucho cuidado al regar la planta en la hidrojardinera tenemos que observar los niveles de llenado Nunca debemos pasarnos del máximo nivel ya que entonces las raíces entrarían en contacto con el agua y se pudrirían siempre hay que dejarlo por debajo del nivel Este sistema de autorriego también se puede aplicar a otros espacios y usos con muy buenos resultados Cada vez se están usando más este tipo de maceteros en los huertos urbanos ya que la adecuación a las necesidades de la planta es total y además con los nutrientes necesarios para su desarrollo Tenemos que tener una precaución con este tipo de maceteros es que tenemos que lavar el sustrato periódicamente Lo haremos como mínimo una vez al año y lo haremos sacando la maceta del interior del macetero de autorriego y lo regaremos con agua limpia con agua clara sin abono Otra manera de hacerlo es eliminar el agua del fondo y la regaríamos con agua limpia la volveríamos a vaciar y repetiríamos esta operación un par de veces Esa limpieza anual es necesaria para eliminar las sales minerales que con el riego se van acumulando en el sustrato y que pueden llegar a ser perjudiciales para la planta si se encuentran en grandes cantidades Estos actúan todos estos por exudación del material cerámico que lo componen Tendríamos por ejemplo estos que serían los más básicos y sencillos Disponen de varias roscas que se adaptan al tamaño de la botella que le queramos poner Os aconsejo que los probéis primero y elijáis el tamaño de la botella acorde a la planta que vamos a regar Pues bien este sistema es muy sencillo Quitaríamos la rosca Cogemos una botella de agua hemos elegido esta por ejemplo lo enroscamos lo enroscamos lo pondríamos boca abajo y lo introduciríamos en la maceta en cuestión que queremos regar Apretamos con el sustrato y ya de esta manera podemos ausentarnos y la planta iría tomando el sustrato iría tomando la humedad necesaria para su mantenimiento Además de las hidrojardineras existen otros sistemas de autorriego más baratos y de funcionamiento igualmente sencillo Este lo único que tendría un tubo que lo introduciríamos en un recipiente con agua en un depósito de agua tendríamos que dejarla eliminar todo el aire que queda en su interior Lo va llenando poco a poco tarda un poquito Observamos que ya empieza a tener humedad el material cerámico Una vez que toda la válvula se llena de agua le faltaría un poquito lo introducimos dentro del sustrato y esto ya iría aportándole la humedad necesaria para el mantenimiento de la planta Para finalizar María Jiménez explicó que existen otros sistemas de riego similares pero que se puede adaptar mejor a las necesidades de una planta o de la configuración del jardín interior o exterior que cada persona tenga en su casa En la página de carácter político local tenemos que reseñar que el diputado granadino de Ciudadanos en el Congreso Luis Salvador ha planteado al Ministerio de Agricultura que el Gobierno ofrezca una formación especializada a las personas que trabajan como peones agrícolas que les permita obtener un certificado de profesionalidad previo a comenzar a trabajar en una explotación agraria El diputado ha destacado el papel de la agricultura como soporte de la economía española y ha explicado que la producción española anual media se encuentra en torno a los 24,2 millones de toneladas lo que permite que el sector genere un total de 230.000 unidades de trabajo agrario directas y más de 100.000 empleos indirectos de labores de manipulación y envasado Salvador consideró que un certificado de profesionalidad para los peones agrícolas en los diferentes cultivos puede repercutir positivamente en el sector tras incidir en que la costa tropical de Granada se podría dar curso sobre el cultivo y la recolección de subtropicales así como los cultivos de invernadero Asimismo Salvador ha expuesto la posibilidad de que el Gobierno bonificase a los empresarios agrarios que a la hora de contratación favorezcan a las personas que cuenten con dicho certificado de profesionalidad Los trabajadores de la cadena del supermercado Supersol están llamados a secundar una movilización el miércoles con el objetivo de exigir que se cumpla el convenio colectivo y se respeten las condiciones y los derechos laborales de la plantilla La costa de Granada cuenta con cuatro establecimientos y que se encuentran ubicados en Motril y en Salobreña El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería realizará el viernes 27 de abril una nueva colecta de sangre y plasma en Motril Además quienes quieran podrán inscribirse en el registro de donantes de médula Los interesados pueden realizar sus donaciones de sangre o plasma en el Centro Cívico de la Matraquilla de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 El Centro de Transfusión Sanguínea de Granada y Almería apela a la solidaridad de los motrileños para que donen su sangre y plasma y de esta forma den respuesta a la demanda diaria que hay de estos fluidos no solo en el Hospital Santa Ana sino en el resto de los centros hospitalarios de la provincia La compañía Tresperte Circo Teatro representará el próximo 4 de abril en Motril un espectáculo que dura 50 minutos y está recomendado para todos los públicos con entrada concertada para los colegios y que ha sido premiado en FETEN 2017 a la mejor música original En su hipnosis se cuenta que el gentío aguarda expectante para ver la sorpresa que les deparará el artilugio mecánico-temporal situado ante sus ojos nada es lo que parece en esta aventura a través del tiempo Una peculiar tripulación recién llegada de un viaje a través del tiempo aterriza ante nuestros ojos y nos presenta la gran oportunidad de hacer viajes en el tiempo eso sí por un módico precio Para ello harán gala de sus mejores en reclamos y sus asombrosos números circenses Pero hoy no es un día cualquiera en su rutina como vendedores ambulantes Manipular el tiempo a veces tiene sus consecuencias Espectáculo para todos los públicos El próximo 6 de abril la sala de exposiciones Almacén del Azúcar de la fábrica del Pilar abrirá sus puertas a la muestra fotográfica del artista José Luis Lozano que se podrá visitar hasta el 30 de abril Y entramos ahora en los distintos pasos procesionales que ya han tenido oportunidad de pasear por las calles de Motril o los que van a llegar Comenzamos por la cofradía de la oración de Nuestro Señor de la Humildad en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Victoria que realizaba su estación de penitencia el Lunes Santo Los dos titulares estuvieron acompañados por más de dos centenares de personas en el cortejo entre Nazarenos y Mantillas La salida del desfile profesional desde su casa de hermandad en el camino de las cañas donde los esperaban varios centenares de motileños fue un momento bastante emocionante ¡Venga, venga, 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 venga! Si complicada fue la salida del Cristo aún más lo fue la de María Santísima de la Victoria ¡Venga, venga, 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 v Otro de los momentos más especiales fue el del paso por la carrera oficial que tuvo lugar sobre las 10 menos cuarto de la noche, cuando el cortejo ya llevaba casi dos horas de recorrido. Gracias. Unos 10 minutos más tarde, hacía su paso por tribuna María Santísima de la Victoria. Música El encierro tuvo lugar sobre la una y media de la madrugada. Muchos motrileños acompañaron a los dos titulares hasta la entrada en su casa de hermandad, donde se vivió el momento de mayor recogimiento de todo el recorrido. Y el Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra Señora del Mayor Consuelo, junto a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, realizarán su estación de penitencia el miércoles santo motrileño. La primera de las dos hermandades saldrá a las 8 de la tarde de la Iglesia de la Victoria. Se trata de uno de los momentos más especiales de la Semana Santa motrileña y que más cantidad de gente congrega por la salida de este vía crucis que realiza su primera estación minutos antes de que un coro rociero cante a los dos titulares y compita en protagonismo entre los presentes con las saetas que suenan y el paso de los costaleros que mece a las dos imágenes. María Santísima es llevada por mujeres. La entrada en la carrera oficial será a las 9 menos cuarto y el regreso a su templo a la una y media de la madrugada. Un momento especial es el canto del miserere a las 12 de la noche a cargo de las Madres Nazarenas en la puerta de la Iglesia de las Monjas. Por su parte, Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor saldrán a las 12 de la noche desde su casa de hermandad ubicada en el Barranco de las Monjas. Uno de los momentos más especiales de este desfile profesional es el paso por el Callejón de las Monjas sobre las 12 y media de la noche. La estrechez de la vía y las grandes dimensiones del trono, uno de los más grandes de la Semana Santa motrileña, hacen que dicho discurrir se convierta en uno de los instantes de mayor recogimiento del itinerario. El paso por tribuna será a las 3 de la madrugada y la entrada en su casa de hermandad a las 5 y media, lo que hacen a este desfile uno de los más largos de la Semana Santa motrileña, pese a discurrir de madrugada. Los dos titulares van acompañados por 120 nazarenos y la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente, en Alicante. Y tenemos que recordarles que Telemotril emite cada día programas especiales dedicados a la Semana Santa motrileña. Cada jornada, desde las 5 de la tarde, se emitirán un resumen de los cortejos profesionales del día anterior. Los programas se repetirán después de cada edición de informativo. Además, los espacios estarán disponibles en la web de telemotril.tv. En la actualidad, medio centenar de personas mayores están involucradas en las numerosas actividades, talleres e iniciativas que se organizan a lo largo de todo el año desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento. Para la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, destacó que una de las prioridades del Ayuntamiento son los mayores del municipio. Además, ante los talleres, los centros se usan para los ensayos de varios coros. Además, hacen uso de ellos varias asociaciones e incluso la escuela de adultos en el caso del Centro de Lobres. Por otro lado, una vez finalizados los trabajos de asfaltado de la Avenida de Andalucía, el denominado vial central que discurre paralelo a la playa, el Ayuntamiento de Salobreña, renueva todas las zonas ajardinadas del mismo. Los trabajos han consistido en la reposición de los setos en aquellas zonas donde se habían secado, la plantación de nueva vegetación con especies florales y aromáticas en las glorietas e isletas, así como el arreglo y una nueva instalación del sistema de riego. En total, se han plantado más de 5.000 plantas.